Uwari, omatsu, seetsuna ni kimi wa Pero bueno, vamos a comentar lo que ocurrió en el capítulo 1 y 4 Que en la cual Me gustó la verdad bastante La verdad una barbaridad con lo de los besos y tal Que fue bestial Pero bueno, Lhasa está ahí atendiendo y tal Y acaba preguntando Sus cosas, sus cositas y tal La parejita, pero bueno Justo llega Aya Y acaba preguntando a Lhasa Si le puede ayudar con las cosas de los estudios y tal Porque tiene un gran, 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 gran problema En el cual pues obviamente no estudia Una mierda Aya y tiene menos de Dos semanas, creo, una semana Tiene exámenes, con lo cual pues mal Así que pues Lhasa dice que va a intentar ayudar en lo que pueda y tal A ver que pueda hacer, ve los libros Y pues al verlos, dice En serio, de verdad es una puta mierda Pero bueno, los mira Los ojea y le va a ayudar A ¿Cómo se llama? A Aya para Para ayudarla a estudiar y Y poca cosa más Acaba haciéndolo Le acaba ayudando Le hace sus exámenes diarios Comidas, por así decirlo Para que practique Y poca cosa más Y nada, dice Pues su casa de que es una buena persona Siempre ayuda al resto y tal Y poca cosa más Y nada, vemos que está ahí Luego vemos que Que le está dando a clases y tal Y poca cosa más Y después no sé cómo De repente Vamos, ya han pasado Varios días Y de repente No sé Kaname de repente dice Mira, el senpai Mientras exploraba Intenté buscando cositas Cochines Y digo, de verdad Kaname Pero bueno Estaba buscando Y acaba encontrando una lista De los La gente Bueno, la gente no Los besos En cada lugar Que significa Que de hecho La lista lo dije en directo La mitad De no sé cuántos eran Pero No sé Yo dije Ocho Siete, ocho Reconocía No sé cuántos eran Pero de ahí Siete, ocho Reconocía Lo que significa Cada beso Pero bueno En fin Se lo acaba diciendo Toma ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? Toma Se lo acaba dando Es que de verdad Kaname ¿Qué buscas en internet? ¿Mujer? ¿Qué cosas buscas en internet? ¿Kaname? Buscas cosas raras ¿Eh? ¿Kaname? Para una chica En fin Pero bueno Que al final Pueda cosa más La verdad Que se le acaba dando la lista Y pues este Nasa no para de pensar En la lista En café Y lo que significa Cosa Después a su casa También nos acaban diciendo De que su casa También lo había recibido Después van Uy, me gusta Le he dado la botella Después este Van al parque A comprar Bueno, primero van a comprar Después van al parque Una cosmilla Así tan nocturna Acaban pensándose Los besos y tal Y después es cuando Encuentran a Su sensei de Nasa Y al otro sensei Pegándose Temendo lenguetazo Ahí Y después Los dos se esconden Diciendo Eh, eh, eh Nani, 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 nani Y están en ese momento De la relación y tal Y bueno Han avanzado su relación Obviamente Como recordamos De la cinta De la práctica Y poca cosa más La verdad Después vuelve a la casa Y empiezan a practicar Los besos Una con Tentación Bueno Una con tentación Otra con deseo Otra con ansias Y ahí empieza Todo el espectáculo Al final Acaban dándose besos Por todos lados Y hay falta de la tripa Y poca cosa más Y después Le acaba diciendo Le acaba contando Al día siguiente A Nasa Diciendo Eh, con que habéis Prueba todo Eh Madre mía Encálame por favor Pare Pare Muy joven Está aprendiendo Muchas cosas Muy joven Usted Y poca cosa más La verdad Estuvieron experimentando Los besos Después vieron Esa Pequeña escena Con la sensei Y poca cosa más La verdad Pero me gustó Y bueno Aya con sus exámenes Está super liadísima Y Nasa como buen tutor Y poca cosa más La verdad No hubo más cosas En el capítulo Pero me gustó en sí Repito Me gusta De la vez que Siempre suele haber Mucha tranquilidad En los capítulos De Tonio Kaku Y pues no cabe duda Otro capítulo tranquilo Muy bonito la parejita Y disfrutando Con una sesión de besos Que encima Te han ayudado A estudiar De qué Lo que significa Cada beso Así que No os quejaréis Así que nada más Veamos que nos va a traer El capítulo número Número 5 Como tal Eso fue el capítulo número 4 Vamos a ver Que nos trae la avanza Así que A ver que nos trae la avanza Así que Vamos para allá Así que bueno Eh Vamos a ver que nos trae Repito Y disfrutadlo Ahora lo comentamos Y lo analizamos A ver que nos trae El capítulo número 5 Para el viernes Así que Ale Ah Sí Verdad Dije que el capítulo En el siguiente capítulo Dicía Joder Ya Aguaste el mal Y digo Madre mía A disfrutar la parejita Yo dije A disfrutar la parejita Para el siguiente capítulo Pero vamos Y lo dije Y dije Hostia Aya en bañador Y ya está Esos fueron mis únicos comentarios En el avance A ver Empezamos aquí a Kaname Con que ha llegado la madre La madre estaba perdida Dicen que Vale La ven en Asa Y creo que es su casa Dicen que el efecto relajante De Asa Y está quejando La madre De Kaname Y de Aya Vamos a ir a su casa Todo linda y sonrojada Y vamos a ir a Nasa Que está en un bus Súper a la música Y a la Aromaterapia Y ahora una especie De sauna Exacto Y nos sacan En plan de sauna También es importante Dejarse de la ciudad Vemos que los dos Están sonrojados Y llega aquí La recepcionista Diciéndoles si tal No sé Pero Vamos a Aya Limpiando Las telunas de verdad Son muy reconfortantes Pero Aya El premio que tenía Nasa Si se hubiese quedado con Aya Y la hermanita También Lamos ahí A través de la Son muy reconfortantes Pero Lo vemos ahí Los dos ahí Explorando Tranquilamente La casa La mansión De la sauna ¿Por qué se nos acelera Tanto el corazón? Porque sería Nasa Saltando En motivación Y luego Entrando Su casa A la sauna Y poca cosa más ¿Por qué se nos acelera El corazón? Pregunto Encima ¿Por qué será? Porque si viene Una rica escena Capítulo de Aguas Tormales Puede ser No lo sé Llámenme Loco En fin Venimos que nos va a traer Capítulo número 5 Para el viernes Que tengo ganas de verlo La verdad Y Y a ver Que nos está Esta parejita Para este capítulo Yo os lo digo Que quiero ver A Aya No mentira Pero quiero ver Que va a pasar En esa escena De la sauna Está partida Separada el baño De hombres y mujeres Pero igualmente ¿Qué pasa entre todos? ¿Nasa espiará a su esposa? No creo No creo No creo Que sea capaz Nasa En fin Venimos que va a traer Capítulo número 5 Repito Así que A esperar El viernes Así que Nada más Yo que lo dejo Y nos vemos Vale Hasta la próxima Adiós 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 Adiós